Ya estamos en los últimos minutos de mi función como diputada nacional. En realidad el cargo es hasta el 9 de diciembre. Y bueno, a partir del día 10, domingo 10, ya retomo... Se me termina mi licencia también como intendente que había solicitado en su momento. Así que el día domingo 10 ya estoy asumiendo otra vez como intendente de Colonia Viñoz. ¿Cómo ha sido esta etapa como diputada para vos en lo personal y también en lo que representa para el trabajo? Bueno, la verdad que para mí fue un periodo de mucho aprendizaje. Conocer de cerca como las leyes que nosotros por ahí, en el común de la gente, a veces deseamos que se modifiquen o que se aprueben algunas nuevas. Bueno, uno estando en ese lugar conoció cómo se maneja realmente las negociaciones por bloques, las diferentes tipos de presentaciones, tanto del Ejecutivo como de los diferentes cuerpos, Senado, Diputados. Y bueno, muchísima gente que de todos uno rescata cosas, porque hay personas que se dedican a la política y sobre todo en el cargo de Diputados Nacionales de hace muchos años, con lo que me tocó ser compañía de trabajo. Entonces, bueno, para mí eso, por eso digo, fue de gran aprendizaje. Y por otro lado, bueno, sentirme orgullosa también de haber podido cumplir esa función, venir del interior, si bien el sacrificio era importante, para estar allá todas las semanas en Buenos Aires, yo sí decidí seguir viviendo en mi comunidad. En ningún momento me replanteé radicarme en Buenos Aires en este periodo, entonces eso también me demandaba muchos viajes y mucho tiempo en esto. Muy ansiosa de volver a casa, mi hijo también me lo reclama. Y bueno, es un trabajo al que yo vuelvo también conocido, como es la Intendencia. Y a nivel nacional creo que se está conformando un nuevo bloque, que va a tener muchísimo más protagonismo que por ahí el que nosotros estábamos teniendo como cordobeses, de Unión por Córdoba. ¿Va a haber alguna reasunción como Intendenta? ¿Tomas directamente tu cargo? Bueno, nosotros lo que nos planteamos internamente dentro del Consejo de Liberantes, el día domingo, hacer la entrega de llaves y un acta de transferencia administrativa, que es un bosquejo de donde está el desarrollo de cómo están las cuentas económicas y financieras del municipio, y bueno, y también si se incorporó o no personal, y aquellas obras que se hayan iniciado durante mi licencia y que aún falte culminar para saber, bueno, si están los recursos, qué es lo que queda pendiente, como para que yo también haga un seguimiento, pero bueno, obviamente que en el mes de diciembre, enero son meses muy tranquilos donde hay que darle licencias al personal y muchos de los proveedores que nosotros necesitamos para culminar obras también cierran sus negocios por vacaciones, así que va a ser un periodo tranquilo como para volver a reinsertarme y volver a tomar el ritmo como Intendente. Viña seguirá formando parte de tu equipo, por allí se había hablado que no quería abandonar la Intendencia, ¿puede ser? Bueno, la verdad que yo, o sea, en ningún momento lo hablamos eso así definitivamente con Evangelina, pero sí, ella ya toma, sigue su cargo como concejal, la presidencia queda a cargo del actual presidente por el momento de Oscar Mendoza, hasta, bueno, marzo del año que viene, que se retoman las sesiones ordinarias y ellos pueden volver a resolver una nueva conformación dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Pero bueno, nosotros no tuvimos oposición en el año 2015, así que digamos es algo que dentro de nuestra unión vecinal no hay mayores conflictos, por lo tanto no hay grandes modificaciones.